Cuando te dije Sé que te amaba Nunca teme No eran falsas Las palabras Que escribí en cada canción Eran frases Del alma Que me dictaba el corazón Era amor Inspiración Que me dabas tú Cuando me vi en tus ojos La primera vez Comprendí Que eras tú a quien yo esperaba Para entregar mi corazón Y me fíe de tus palabras De tus encantos de mujer Y me entregué de cuerpo y alma Porque eres tú mi gran amor Pero yo No soy en ti Tan importante Y hoy vas a dejarme Por alguien Por alguien Que llegó de tu pasado Y que hoy me está robando Lo mejor de mi vida Quiera Dios Que a donde vayas La suerte te persiga Y que no te haga llorar Como antes Como antes Porque no te subo amar Ese alguien Que hoy te aparta Que hoy te aparta Negros Por la ternura De unos labios Y unos labios rojos Yo me pierdo Y aunque a veces Me han dejado Lastimado el corazón Por el amor de una mujer Daría todo Vale la pena llorar Y volver a apostar Por el amor de una mujer Sería capaz De darlo todo Sin medida Podría pedirme Entre sus brazos Y hago tantar Hasta mi vida Que no daría Por el placer De amar a una mujer Por el amor De una mujer Años cerrados Aunque vayas Aunque vayas Y a un abismo Podría perder Es el orgullo Por ser feliz Unos segundos Que no daría Por el placer De amar a una mujer Sabes Sabes No voy a volver A buscarte Nunca más Y voy a aprender A vivir sin ti Y ya verás Que te olvidaré Y no te extrañaré Que no te lloraré Ni te escribiré Jamás Sabes Me voy a ir muy lejos De ti Para olvidar Que un día te conocí Que me hiciste llorar Y me extrañarás Porque no hallarás Quien te dé el amor Como yo jamás Y ya no más Ya no voy a creer En lo que me digas Nunca más Ya no voy a aceptar Las migajas de amor Que tú me das He sufrido bastante A tu lado Y ya no Quiero llorar Ya no más Ya no voy a entregar El cariño Que me queda Nadie más Es mejor estar solo Que contigo es solo Puedo jurar Me dejaste sangrando Y herido Que no te quiero ver más Nunca más Dices que te fallé Y que te robé su amor Que no fui un amigo fiel Es lo que comentas hoy Dices que es tarde ya Para cualquier explicación Para mí no está de más Decir que no hay mala intención Tenías razones una dama Y la magia en su mirada Y lo dulce de su voz me enamoró Es más Tú ya no estabas en la escena Para mí Para mí ella no era ajena Antes de hablar Ponte a pensar la situación Ponte a pensar Que fuiste tú Quien la dejó sufriendo Que no sufriste valorar su amor Cuando fue tuya por completo Ponte a pensar Que la dejaste en el olvido Jamás se pierde lo que nunca se ha tenido Deja de hablar Fuiste tú Quien la perdió Si te amara como dices Y ocupara de tu abril No estuviera conmigo No tengo más dolor Mi vida es un infierno ¿Qué pasará? Mi vida si no estás conmigo ¿Qué voy a hacer? Con los sueños que un día compartimos Debo olvidarte Pero no lo consigo Sin ti mi vida ya no tiene sentido ¿Qué pasará? Mi vida si no estás conmigo Lo que voy a hacer Con las cosas que un día prometimos ¿Qué pasará? Sin ti no pasaba nada Me atrapa la soledad Mi vida se acaba Te necesito a ver Sin ti mi mundo es gris ¿Qué pasará contigo? Que no vuelves conmigo Me atrapa la soledad Mitig 미 Perdió Enfim Quen